Una mujer y su pequeño hijo perdieron la vida tras ser arrollados por un vehículo tipo tractomula en la vereda Campo 23 del corregimiento del centro. Los hechos ocurrieron en horas del mediodía de este jueves, cuando según información de testigos, la mujer habría intentado cruzar la vía nacional que está por el sector sin percatarse del pesado vehículo que se acercaba. Tanto el cuerpo de la mujer y del bebé quedaron tendidos en el pavimento al tiempo que llegaba a organismo de socorro. A pesar de la presencia de personal paramédico, ya se encontraban sin signos vitales. Este hecho conmocionó a la comunidad del sector e hizo nuevamente resaltar por parte de sus habitantes la problemática que se ha vivido durante años sobre la señalización y atención de esta vía por la constante presencia y movilidad de vehículos de carga pesada. Sobre este hecho, las autoridades de tránsito aún no han emitido un informe oficial. Gracias por ver el video.